Yo no sé qué decir en esta hora La cabeza me da vueltas y vueltas Como si hubiera bebido cicuta, hermana mía ¿Dónde voy a encontrar otra violeta? Aunque recorra campos y ciudades O me quede sentado en el jardín Como un inválido Para verte mejor Cierro los ojos Y retrocedo a los días felices ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui Arauco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglos Que todos ven a aplicar Nadie le hago esto remedio Pudiendo lo remedial Levanta el de buen chullar Un día llega de lejos Fue el supe conquistador Fue el supe conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le ha relucrado el sol Levanta que tú y vos Música Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender El indio se cae muerto y él afuera y no de pie Levanta el temanquiler A donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino se la llevó el viento oscuro Por eso pasan llorando los cueros de su colchón Levanta que puesca el fútbol En el año 1400, tiene una pierna A la sombra de su nuca, lo pueden ver de origen Por ahora de cinco siglos, nunca se habrá de secar Levanta el temanquiler Ya busquen las notaciones, se escuchan por no dejar Pero el mexido del indio, porque no se escuchará Aunque resuene la tumba, la voz de Católica Levantate buen chullán Levanta el temanquiler Levanta el temanquiler Levanta el temanquiler Gracias.